Estamos en la línea con Juan Carlos González, él es jefe de gabinete del Ministerio de Transportes del gobierno chileno. Muy buenos días, señor González. Buenos días, Nicolás. Gusto de saludarle a usted y a su audiencia. Quisiéramos saber cuál es la situación en este momento en Santiago y en general en Chile. Es decir, está decretado el estado de emergencia en ciudades importantes, pero está la situación bajo control. Es decir, ayer, por ejemplo, había toque de queda incluso, pero igual seguía habiendo manifestaciones. ¿Cuál es la situación hoy, a esta hora de la mañana? A ver, a esta hora circula muy poca gente en las calles. El toque de queda no está activo a esta hora. Sin embargo, a las personas se les ha dado facilidades para permanecer en sus hogares, ¿no? Hay muy poca gente en la calle y ciertamente están convocadas para hoy día una serie de protestas y movilizaciones, por lo que va a haber que ir viendo cómo evolucionan las condiciones de seguridad pública durante el día. Ahora, señor González, ¿cómo está? Esto es un estallido social complejo, sí. Correcto. Señor González, ¿cómo está? Buenos días. Les saluda Manuel Rosas desde Lima, Perú. Su sector, el sector de transporte, teniendo en cuenta que ha sido la protesta, digamos, más concentrada en el tema del sistema de transporte de pasajeros en Santiago. ¿Cuál es la evaluación hasta el momento, el impacto, qué ha significado todas estas quemas, incendios en términos económicos y en qué plazo se calcula puede ir rehabilitándose? A ver, en primer lugar, para conocer, entender un poco el contexto. El sistema de transporte tiene un sistema de tarifas que opera en base a un polinomio, que es un indexador. Este, hasta el principio de este mes, ese polinomio, atendió las alzas de dólar que ha habido, generó una alza de aproximadamente 5 centavos de dólar, que son 30 pesos chilenos. Es más o menos un 5, un 2% de la tarifa actual. Por lo tanto, eso generó un descontento importante en la población y empezaron a producirse protestas de estudiantes, primero, pero que fueron escalando sucesivamente hasta que se desató una secuela de vandalismo y violencia muy grande. Entonces, el gobierno impulsó, dado que esto está fijado por ley y por un polinomio, impulsó un proyecto de ley para poder revertir el alza de tarifa. Esa ley se votó ayer en la Cámara de Diputados y hoy se va a votar el Senado. Sin embargo, el reconocimiento de todas las partes es que el alza fue solamente el gatillante de una presión social que obtenía por muchos años, digamos, por las personas que se han sentido afectadas por el modelo económico de nuestro país. Entonces, básicamente, el tema del alza en sí se está dejando sin efecto, pero eso no es lo que va a solucionar la situación. Claro, porque el interrogante además es quiénes son los interlocutores, es decir, con quién discutes para ver a qué acuerdo se puede llegar para que las protestas paren. La verdad es que no hay interlocutor. Hay algún sector de la política más radicalizado que apoya estas cosas, pero la verdad es que finalmente todo ese grupo que efectúa actividades que son de la delincuencia, que es quemar las estaciones de metro, quemar inclusive a los supermercados, las estaciones de servicio. El metro está muy dañado. Hoy día recién se va a poder reponer una línea de las seis. Todas esas personas, a nadie las representa, no hay con quién hablar. Por lo tanto, solamente se aspira que con un grado de control por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía y la gente también reaccionando en contra de esta violencia, se pueda aplacar el estallido. ¿De qué tamaño es el daño al servicio de metro de Santiago? Que ha sido uno de los orgullos, digamos, de los chilenos, ¿no? Que era un sistema de transporte moderno e inclusivo, ¿no? Así es. Hay dos líneas que están muy dañadas, que son la 4 y la 4A. Y las otras cinco líneas están con un daño superable en algunos meses, ¿ya? La línea 1 hoy día recién se pudo echar a andar, pero en condiciones muy degradadas. Es decir, parando algunas estaciones a una velocidad baja y con alimentación manual de energía. El gobierno ha señalado de manera muy clara, bueno, el presidente Piñera, que estamos en guerra y habla de enemigos y habla de delincuentes y habla, además, de la posibilidad de que haya grupos extremistas, probablemente de izquierda, que estén tras esta ola de violencia. ¿Eso es un consenso al interior del Ejecutivo? Es probable que, claro, el descontento masivo, por supuesto, no se puede discutir, pero, digamos, en el gatilleo, en el asunto de los incendios, en el tema de los saqueos, en el tema del recrudecimiento más fuerte y duro de violencia, ¿cabe la posibilidad de que hayan factores externos como los de intención política de izquierda de extremo? A ver, en primer lugar, la frase del presidente Piñera es estamos en guerra contra un enemigo muy grande, que no respeta nada. Es una frase retórica, que se refiere a que es muy difícil enfrentar la situación, porque la violencia desatada que hay no tiene orgánica, no tiene manera de ser controlada. Son, además, ciudadanos, a fin de cuentas, con lo cual las fuerzas de orden les cuesta mucho reprimir eso porque afectan sus derechos. De hecho, hay militares que están pasados a la fiscalía por uso excesivo de violencia contra personas que estaban quemando un supermercado. Entonces, es una frase retórica, que en realidad hay que entenderla en el contexto en que estamos. En segundo lugar, da la impresión, efectivamente, y yo creo que hay algún grado de consenso en eso, que determinadas acciones dentro de este contexto de vandalismo aparecen como muy estratégicas. ¿No? Prefiero no estar en detalles para no alimentar la misma situación, pero la verdad es que hay cosas que se ven que no parecen ser fruto de la casualidad o la espontaneidad. Entonces, además, ciertas otras situaciones que están ocurriendo en otros países son bastante similares. Pero, en todo caso, eso debe ser una parte del conflicto, la mayor parte del conflicto, hay que reconocerlo, es un estallido social de una presión. Ya, pero digamos, si hay ese análisis, que por supuesto como análisis es válido, la hipótesis es que en esas cosas estratégicas, que no parecen muy casuales, que parecen un poco planificadas, digamos, ¿cabe la posibilidad de que sea gente izquierda? ¿Extrema? Es decir, si uno analiza la retórica, los mensajes, los panfletos, las redes sociales, evidentemente da la impresión que podrían estar vinculados con el rector. Pero es una especulación solamente. Pero no es la izquierda cercana a Bachelet, es la izquierda, digamos, más radical. No, son grupos extrasistémicos, básicamente. Claro, grupos anarquistas que hay en Chile, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se va a salir de esta crisis, señor González? Es decir, ¿cómo se va a hacer? O sea, yo entiendo, la principal dificultad es con quién te sientas a negociar una salida a esta situación, ¿qué demandas mínimas pueden ser aceptables para que, digamos, la paz se restablezca? Yo pienso, esto es una opinión personal, que hay que dialogar un poco con el pueblo, ¿ya? Esto es, en el fondo, revisar el modelo económico del país. El modelo se basa mucho en la iniciativa privada y en su rentabilidad. Y eso es razonable. Pero la verdad es que eso provoca efectos nocivos en lo que es el sistema de salud. Por ejemplo, que tiene una inequidad muy grande entre el público y el privado, el sistema de educación, que también presenta inequidades graves. Por lo tanto, pienso yo que si el país desarrolla algunos cuerpos legales de manera rápida e incorpora los recursos necesarios para hacer un mejoramiento de las redes de salud pública y de las redes de educación pública, que me parece que son las más críticas, más un mejoramiento en las pensiones, yo creo que eso ya podría aplacar bastante. Ahora, la pregunta del millón, señor González. Ahora, la pregunta del millón es, ¿el señor Piñera tendrá decisión de hacer eso? Digamos, perdone usted, pero yo vería, digamos, a Bachelet o a quienes están más en su entorno, un poco más de centro y más de izquierda, quizás como con más proclividad a evaluar eso. Pero no sé si el presidente Piñera, que digamos tiene posturas un poco más de derecha, quizás un poco incluso de mayor apertura a lo que significa libre mercado, a lo que significa más centralización de capital, tenga esa disposición. ¿Usted cómo lo ve? A ver, en primer lugar, el presidente Piñera tiene presentados proyectos de ley sobre estas materias y que no han querido ser tratados, o se les ha dado un tratamiento muy lento en el Congreso. En segundo lugar, la profundización de este modelo económico que yo le digo no es del gobierno del presidente Piñera, viene desde el año 90, es decir, en los últimos 30 años. Este es el modelo que fue instalada la dictadura y que en los 30 años siguientes nadie modificó. Entonces, por lo tanto, acá no se puede pensar que es un problema de línea política, es un problema de cómo está conceptualizado el modelo de desarrollo chileno. Entonces... Claro, que ha cambiado de administradores de distinto signo político, pero finalmente el proyecto de fondo ha sido el mismo, ¿no? Claro, porque en el fondo la izquierda y la centro izquierda tuvieron el gobierno de esos 30 años, lo han tenido 24 años. Sin embargo, el modelo de educación, el modelo de salud, el modelo de pensiones, no haría un ápice. ¿Y cómo se entiende el comportamiento del electorado chileno en ese sentido? En esa sucesión democrática, interesante sin ninguna duda, de estabilidad aparente, de ir renovando gobiernos, de ir renovando liderazgos con unas mismas vigas maestras que por supuesto han sido la estructura del modelo económico y sin embargo, frente a un pequeño estallido de lo que ha ocurrido con el tema del metro, refiere inmediatamente una especie de malestar en general. Es decir, ¿no ha habido una oferta electoral en la clase política chilena que sintonice con eso que aparentemente ha estado dormido y que hace algunos días ha despertado de manera prácticamente violenta? A ver, yo creo que ha habido oferta electoral de todo tipo. Acá Chile es un país con una democracia muy rica donde todas las formas de pensamiento están expresadas. Sin embargo, da la impresión que los grupos más postergados, que son los que más sufren estas condiciones, no son activos participantes en la política regular. Son las personas que no votan en las elecciones, que están desencantados del modelo político, son personas que no actúan dentro de los márgenes normales del sistema. Entonces, y no es solo su culpa, es un poco las condiciones que los llevan a eso. Por lo tanto, la presidenta de Achele, que ha sido un poco la representante más de izquierda que ha estado en el gobierno, no logró aquilatar las aspiraciones de esas personas. Ella prometió, por ejemplo, la reforma constitucional, hizo unas comisiones que representaban a todo el espectro social, y, sin embargo, esa reforma nunca se propuso. Entonces, las personas... Yo creo que hay una frase por ahí que circula que dice Chile se cansó. Yo creo que dieron señales, dieron tiempo, pero nuestra clase política en general no ha tenido la capacidad de poder direccionar esas aspiraciones de las personas. Esto probablemente va a ser muy distinto de aquí en adelante. Tengo ese optimismo. Buena frase para cerrar la entrevista. Muchas gracias a Juan Carlos González, jefe de gabinete del Ministerio de Transportes de Chile.